Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Hernández y les doy la más cordial bienvenida a esta mensa de ponencias con temáticas de ingeniería y operaciones. Antes de comenzar, les explicaré un poco la dinámica que estaremos siguiendo. Presentaré por nombre a la ponencia y ponente para luego ceder la palabra. Pido a los ponentes respetar los 10 minutos de su ponencia y comenten de forma expresa cuando hayan terminado. Al finalizar las ponencias de esta mesa, se dará espacio a la sección de preguntas de nuestros asistentes. Por último, a nuestros asistentes les pedimos prudencia con la opción levantar la mano. Se les recomienda anotar su pregunta con anticipación en algún espacio accesible para el momento en que se abra el chat puedan compartirla. Para dar inicio, voy a presentar a el Dr. David Ayala por parte de la Universidad Virtual CNSI con su ponencia titulada Nuevos Métodos de Muestro Estadístico en la Industria Mexicana. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, en mi investigación es que como ya mencionaron, Métodos de Muestro Estadístico en la Industria Mexicana. Vamos a... Ahí está. Bueno, la estadística para la industria sirve principalmente para investigar los procesos, para sufrir o cubrir ciertas necesidades urgentes que tenga la industria para resolver problemas y mantener estatus de calidad. La definición de industria así literal, textual, la voy a leer, sirve para inferir sobre características de calidad del proceso industrial a partir de la información obtenida de una muestra, ¿no? Eso dice Mayret. Entonces, es eso nos permite o permite desarrollar procesos y cambiarlos conforme sea aceptable o conforme sea necesario según el mismo rumbo de la industria en ese momento. Su objetivo de los métodos estadísticos, la tarea principal, se puede decir, es detectar lesiones en los niveles y estándares de calidad en los procesos. Esto se hace a través de un conjunto de herramientas para tomar muestras, para analizar muestras, para determinar tamaño de la población. Y a partir de ese tomo de muestras, cómo simplificarlos, cómo procesarlos. Más adelante veremos una o dos maneras de cómo se hace o cómo se está haciendo ahora en México, en la industria mexicana. Y bueno, ese es el panorama general, objetivo general de la investigación, ¿no? Detectar esos métodos, cómo se está haciendo actualmente en la industria mexicana. El 6 Sigma ya tiene muchos años, es un conjunto, es una de las herramientas que ya viene establecida. Define, mide, analiza, controla y sobre todo el punto más importante es que mejora los procesos de la industria. El 6 Sigma rodea o incluye diseño de experimentos, metrología, confiabilidad, este muestro estadístico, muestro de aceptación, este, que está, va muy conectada a técnicas de estadística que ya se está haciendo, este, actualmente. Algunas problemáticas que se encuentran, pues bueno, es en el momento, el principal, la principal problemática que la industria mexicana se ha encontrado, es este elemento en el que se hace el muestro estadístico, la detección de muestras, la uniformidad y equiprobabilidad de la muestra, es en donde las herramientas han ido evolucionando un poquito más, este, siempre de la mano del 6 Sigma, que es el estándar industrial, ¿no? El diseño de muestreo, déjenme, aquí está. El diseño de muestreo, pues es precisamente eso, ¿no? Es con fines de monitorear, este, la calidad, cualidades en el mantenimiento de la actividad de la industria, nos dice que también se seleccionó una muestra, que también, este, está un arreglo, que el arreglo de las muestras que también se tomaron, que también están los datos, que también se procesaron. Todo eso va aquí en el diseño de muestreo, es muy importante porque no importa qué herramienta uses, qué herramienta uses de la, de la, de la estadística, si no tienes una buena muestra, pues no, no valdrá la pena, no tendrás resultados fieles a lo que tú necesitas, ¿no? El principal punto de un diseño de muestreo es precisamente la población objetivo, este, que corresponde al producto o servicio que quiero monitorear, es el objetivo del, del mantenimiento de la calidad. Este, este, en México se han presentado, la problemática en específico de la población objetivo es por los distintos tipos de manufactura que existen en todo el país. Entonces, no se puede usar un simple método estadístico para cualquier cosa, sino que tiene que ser independiente, tiene que ser aplicado a, a, pues al tipo de producto que tú tengas, ¿no? Muy bien. El marco de muestreo es el total de las unidades, el total de unidades que voy a mostrar, este, que voy a, que voy a identificar siempre un, un tipo de población específica. Y, bueno, y la metodología dependerá de lo que yo hablaba hace un momento, que, que en México hay mucho, la problemática principal es el, la diversidad de procesos de manufactura que existen. Entonces, la metodología dependerá, este, de cada proceso industrial. De, de hecho, de cada etapa del mismo proceso industrial. Cada etapa es distinta. Este, este, entonces, se deberá evaluar, se deberán describir las variables en las que yo me voy a cuidar, este, dependiendo del proceso de manufactura. La investigación, ahorita no, no hay tiempo para hablar de cada tipo de manufactura, pero, bueno, cada etapa tendrá cierta estadística, tendrá cierto tipo de muestreo, cierta variable, que después, este, en base a eso se tomaran decisiones. El muestreo piloto, aquí, está el muestreo piloto, eh, permitirá modificar la selección de la muestra, si una, es una prueba, es una muestra prueba, se tomará una muestra de, de, este, de los productos de la, de la población objetivo que hablábamos hace un momento, este, y esa muestra validará los métodos y la manera de monitorear que tendremos para la, para el proceso industrial. Este, se deberá, eh, habrá que tener una selección consistente y apropiada a la población total para que sea la más fiel, ¿no? Entonces, esa muestra que yo agarre, que yo seleccione, tendrá que ser lo más fiel posible a la población en general. ¿Para qué? Para yo poder tener un control estadístico, eh, más apropiado a la industria, ¿sí? Otra vez, regresamos al mismo problema que, que nos encontramos ahora, de la diversidad de manufactura. Después, el muestreo aleatorio simple, que es un, es un método que se usa para ya una, para seleccionar el muestreo, precisamente, este, así en general, es un método que se está usando ahorita en la industria mexicana, eh, este, seleccionas N unidades de una población mayor, de una N mayúscula, digamos, este, de tal manera que cada una de las muestras tenga la equiprobabilidad y la uniformidad. Es decir, que sea, que todas las muestras tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas. Eso es importante cuidarlo para que el resultado que yo vaya a analizar sea un poquito más fiel, sea un poquito más correspondiente a la, a la población general. Ese es el método aleatorio simple. Una vez que yo ya tenga los resultados, pues, bueno, tendría que analizar esos resultados, este, eh, eh, será, esos resultados que yo pueda ser importantes para determinar qué se va a hacer en la empresa, o bueno, qué se va a hacer en la industria, qué se tiene que cambiar, eh, qué producto es el más problemático, en base a eso yo tendré que tomar alguna decisión, inclusive eliminar el cierto producto, si es muy importante, en el, en el, en el, en la cuestión de calidad, ¿no? Es importante seleccionar subgrupos, eh, con un mayor tiempo, con un mayor número de unidades, siempre que se mantengan en subgrupos pequeños, ¿sí? Para cubrir la frecuencia de selección, es decir, qué tanto selecciono yo los grupos que voy a muestrar, que voy a sacarles la, la estadística, el muestrador de calidad, eh, eh, sería importante determinarlos, eh, frecuentemente, con cierto tipo de frecuencia de tiempo. Y bueno, y ahí, bueno, eh, el tamaño muestral, eh, deberá tener información histórica, ¿sí? Deberá tener la empresa cierta información histórica de los datos obtenidos, de, eh, de qué métodos estadísticos usaron, qué resultados obtuvieron previamente, para ya en base a eso tenerla, tomar ya una decisión en base a esto, ¿no? Vamos a pasar a lo siguiente. La alternativa al marco muestral, eh, es lo que mencionábamos hace un momento, las, eh, el estudio debe ser variable, el estudio debe tener, este, ser equiprobable, perdón, poner todo el marco muestral que sea totalmente uniforme en la probabilidad de ser elegido. Uno, una alternativa es precisamente el trabajo de campo, en el trabajo de campo tener, como va a pasar aquí, repito, es la observación, ¿sí? En el que se captó de manera, información de manera indirecta, requiriendo contacto con la maquinaria, requiriendo, eh, observadores humanos o mecánicos, ¿no? Este es el que más se usa, porque en el proceso industrial, eh, hay que controlar la manufactura en sitio, ¿no? Eh, verificando que esté bien el proceso. Otro método alternativo que se está usando, o bueno, que se ha usado, pero ha ido evolucionando, es el de la entrevista, este, en donde, eh, ¿me voy a pasar para acá? Las entrevistas donde tienes que hacer un cierto tipo de entrevista, no es, no es una observación directa, por lo tanto, una industria no es muy aplicable, porque, como les mencioné, en la industria, pues tienes que estar ahí en la maquinaria, tienes que estar ahí en el proceso, para ver, eh, los procesos en sitio, tal cual, ¿no? Una vez que yo obtenga las entrevistas, eh, hay que procesar los datos, existe el software de datos, en donde yo tabulo, normalmente se hace por computadora, porque los datos, las muestras son normalmente muy grandes, y eso provoca, este, no puedes usar un, 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 un método manual, ¿no? Y ya para terminar, ya se me está acabando el tiempo, eh, la realización de cualquier actividad industrial, siempre tiene que tener, siempre tienes que evitar, ahorita sobre todo, por el tiempo que estamos viendo, evitar errores maestrales, mantener las decisiones de calidad al mínimo, y para hacer esto, tienes que estar, en cada proceso, en cada distinto tiempo, tener, eh, un punto de calidad, un punto de revisión, y de mantenimiento de calidad. Por lo tanto, en México, eh, al usar un método determinístico, en términos de probabilidad, encontramos, que la dificultad principal, es la uniformidad, de esta aplicación, en cualquier tipo, de, de, de manufactura. Como es muy, eh, es muy diverso en México, aquí es donde tenemos los mayores problemas, y la investigación, se trata de eso, ¿no? enfocar, y tratar de especificar un poquito, en dónde está la mayor problemática, en qué tipo de manufactura, en el país, es en donde se sufre más, de una, de una falla en calidad. Y bueno, ya eso ya sería, todo. Gracias. Muchas gracias por su intervención, doctor David Ayala. Para seguir con el orden del programa, les presento al doctor Francisco Gómez, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de quien nos es grato mencionar, su reciente reconocimiento, por ser uno de los investigadores, más destacados de Latinoamérica. Con su ponencia, las matemáticas del siglo XXI, qué es el cálculo diferencial, e integral de orden arbitrario, aplicaciones a la detección de bordes, y el modelado de nanotubos, de carbono. Enhorabuena por su reconocimiento, doctor. Les cedo la palabra. Gracias. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Así es, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es José Francisco Gómez Aguilar. Voy a hablar un poquito acerca de las matemáticas del siglo XXI, que es el cálculo diferencial e integral de orden arbitrario, y dos aplicaciones en particular, que es la detección de bordes y el modelado de nanotubos de carbono. Bueno, soy investigador nacional nivel 2, del SNI, y bueno, recientemente acabo de obtener un reconocimiento por ser uno de los, de estar dentro del 2% de los mejores científicos en todo el mundo, de una base de aproximadamente 10.000 científicos, pues bueno, ahí nos encontramos ubicados, ¿no? ¿En realidad de qué vamos a hablar un poquito? Bueno, pues las matemáticas son herramientas con muchas aplicaciones en diferentes áreas de la ciencia, ingeniería y la tecnología, y nos ha ayudado mucho, pues a desarrollar nuestros, nuestra vida diaria en la descripción de los fenómenos que podemos observar. Entonces, aquí la idea es de que nosotros nos basamos en algunos modelos matemáticos usando ecuaciones diferenciales e integrales. La idea aquí es que estas ecuaciones relacionan funciones que usualmente representan cantidades físicas y sus razones de cambio. Esto significa que miden cómo una variable cambia con respecto a otra. Es decir, si queremos calcular la ganancia al invertir un peso durante un año con alguna tasa anual de interés, pues entonces podemos hacer uso de alguna de estas razones de cambio, ¿no? Bueno, pero si imaginemos, si queremos, por ejemplo, saber la ganancia por cada hora o por cada minuto o incluso cada segundo o cada centésima de segundo o lo que a nosotros nos guste, pues lo podríamos hacer por medio de una ecuación diferencial. Entonces, aquí la idea es que nosotros contemplamos sobre nuestros estudios de licenciatura y posgrado en el área de las matemáticas, estudiamos varios métodos de cómo resolver estas ecuaciones. Algunas nos permitían introducir técnicas analíticas y numéricas que eran pues verdaderamente sofisticadas para resolver estos modelos. Aquí nosotros presentamos una generalización de estos modelos basándonos en el cálculo diferencial e integral, pero de cualquier orden. Es decir, ya no tendríamos la restricción de decir que tenemos la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada. Podríamos tener la derivada un quinto, la derivada un cuarto, la derivada un noveno, la derivada 2.1, o inclusive la derivada con algunos órdenes de integración complejos. Por ejemplo, la derivada 3i, o una variable compleja, la derivada 3 más 2i, o alguna diferencial que esté cambiando en el tiempo. Por ejemplo, la derivada seno hiperbólico de t, o la derivada coseno de t, o algo que se nos pueda ocurrir. Esto obviamente nos trae nueva información acerca de los fenómenos físicos que existen en la naturaleza. Entonces, pues bueno, el cálculo fraccionario es una rama del análisis matemático que se encarga del estudio de estos operadores. Sin embargo, pues como les digo, ahora lo podemos generalizar a cualquier valor que nosotros queramos. Puede ser un valor racional, un complejo, un variante en el tiempo. Puede ser en el tiempo o en el espacio. No hay ningún problema. Inclusive la parte discreta se puede también generalizar. Los primeros pasos acerca de estas generalizaciones, pues la dieron Leibniz y L. Opital. Sin embargo, pues bueno, al estar escribiendo la teoría clásica, se dieron cuenta de que se podía también generalizar la parte clásica o ordinaria de los operadores. Sin embargo, pues ya no les dio tiempo. Estaban escribiendo la teoría clásica y ya no les dio tiempo de seguir aportando hacia esta área. La primera aplicación vino en 1823 por parte de un matemático, Abel, en el cual trata de resolver el problema de la tautocrona. Y ahí él decide involucrar operadores de orden fraccionario para tratar de encontrar una solución. Más adelante hay otros estudios por Fourier y por algunos otros. Se puede considerar entonces que el cálculo fraccionario, pues es una rama del análisis matemático que se considera tan antigua como la de orden fraccionario. No vamos a entrar mucho en detalle por esto por el tiempo, pero bueno, ¿qué ventajas nos ofrece esta disciplina? Pues que nosotros podemos elegir el orden de diferenciación, con el fin de ajustar los datos experimentales o tomar en cuenta la complejidad del entorno o los medios, como un caso particular, que siempre, siempre podemos recuperar el operador de derivación o integración clásica. No sucede en todas las definiciones. Hay definiciones bastante extrañas que se han propuesto, pero que también nos dan información, ¿no? Que viene a pegar un poco con la parte clásica o la parte que nosotros conocemos. Se han desarrollado muchas definiciones y esto pues ha servido para tratar de encontrar nuevas aplicaciones o nueva información acerca de los materiales viscoelásticos, la difusión anómala, la teoría electromagnética, economía, teoría de circuitos, biología, hay muchas, muchas aplicaciones que se han hecho últimamente. Y pues bueno, también podemos obtener una mejor optimización de los datos experimentales y algo muy importante es que poseen propiedades de no localidad y la memoria. Es decir, que nosotros podemos entender qué fue lo que sucedió antes de que nosotros, en la memoria histórica de nuestro evento. Es decir, podemos caracterizar efectos no locales en el tiempo y considerar también varias escalas de tiempo. Inclusive puede ser de tiempo o espaciales, no hay ningún problema, puede ser fractales también esas escalas. Entonces, bueno, al estar ligado con la teoría de fractales, genera parámetros y dimensiones de orden intermedio que permiten conseguir un mejor modelo en diferentes aplicaciones físicas. El uso de ecuaciones diferenciales de orden fraccionario en el estudio de aleaciones con memoria de forma es de gran utilidad debido a la alta complejidad del enlace entre comportamientos macroscópicos y microscópicos. Por ejemplo, hay una aplicación bastante interesante del cálculo fraccionario. Aquí el problema es de que muchas veces nosotros tenemos, bueno, ecuaciones ya bastante complicadas que resolverlas desde el punto de vista ordinario es muy difícil. Cuando nosotros complicamos estas ecuaciones tratando de generalizarlas, involucrando órdenes de derivación, ya sea variantes en el tiempo, de orden complejo, lo que sea, pues se vuelve extremadamente complicado tratar de encontrar soluciones analíticas. Entonces, un campo abierto de esta área es desarrollar métodos numéricos que nos permitan poder encontrar soluciones para estos modelos en particular, ¿no? También la parte analítica es algo que se está trabajando mucho, pero bueno, tiene mucha complejidad también, ¿no? Para ello, por ejemplo, bueno, aquí hablamos un poquito de la historia, necesitamos hacer uso de algunas funciones usadas en el cálculo fraccionario, por ejemplo, la función gamma, las funciones de Mittag-Leffler, las funciones de Mittag-Leffler biparamétrica, la función gamma, por ejemplo, generaliza factoriales, la función de Mittag-Leffler generaliza exponenciales. Si yo quiero encontrar la solución de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, pues voy a encontrar que sus soluciones son exponenciales. Entonces, necesito una función que me generalice esos exponenciales. Bueno, la función de Mittag-Leffler me lo permite hacer. Si yo quiero encontrar la solución de ecuación diferencial de segundo orden, por ejemplo, pues voy a encontrar soluciones en forma de senos o cosenos. Pues la función de Mittag-Leffler me permite generalizar esos senos o cosenos. Aquí la idea es de que nosotros tenemos, por ejemplo, ahora un orden. Por ejemplo, aquí tenemos el concepto de la integral fraccionaria de Riemann-Lubil, que es una de las definiciones de cálculo fraccionario. Nosotros podemos involucrar aquí un orden de derivación que generalizaría todo el concepto de la integral. Lo mismo pasaría con la derivada. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos la derivada fraccionaria de orden 1 medio? Por ejemplo, la derivada 1 medio, 1, y luego sacamos otra vez la derivada 1 medio de esa función. Entonces encontraríamos la función clásica. Igual se ha desarrollado la transformada de Laplace de esa función. Tenemos otra definición, por ejemplo, que es la definición de Caputo. Vean ahora cómo esta definición de derivada fraccionaria lo que hace ahora es generalizar el concepto. Ya la derivada ya no es tan común o tan sencilla como nosotros lo solemos hacer, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, x cuadrada, aplicamos la derivada, tendríamos, por ejemplo, 2x. Ahora las derivadas se convierten en integrales que están en convolución con un kernel. Este kernel es el que almacena la memoria. Entonces ahora se empieza a complicar mucho más el panorama, pero me da más información. Es una de las ventajas que tiene esto. Igual también tenemos, por ejemplo, la transformada de Laplace, tenemos la transformada de Fourier y tenemos varias transformadas integrales que me permiten ya trabajar con esto de una manera más ordenada. Por ejemplo, tenemos una aplicación a la detección de bordes en imágenes. Nosotros tenemos una imagen en la cual está compuesta por puntos o elementos llamados píxeles y en una imagen en escala de grises este valor oscila entre 0 y 255. Entonces la idea es cómo nosotros podemos aplicar estos conceptos para generalizar o para obtener una mejor definición de nuestros bordes. Si hablamos de fractalidad, entonces esto nos pudiera ayudar a encontrar mejor o poder ser más adecuado en encontrar nuestros bordes. Por ejemplo, tenemos algunos detectores clásicos, por ejemplo, el de Roberts, Piewitz, Obel, Canning, la plasiana del gaussiano. Nosotros la idea es generalizar cada uno de ellos y ver qué información nos pueden dar. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un avión que fue obtenida de la base de cementeración de Berkeley. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a aplicar nuestra detección de bordes. Vamos a aplicar los algoritmos clásicos y vean, por ejemplo, cómo nosotros podemos delimitar o obtener los bordes de esta imagen. Bueno, vemos aquí que es un avioncito que va en vuelo, pero no alcanzamos a ver mucho más información. Cuando nosotros generalizamos desde el punto de vista fraccionario, vean la definición que nosotros encontramos ahora. Esto nos puede ayudar para muchas cosas, por ejemplo, para la detección de tumores lo hemos aplicado, la detección, por ejemplo, de algunos problemas de retinopatías, por ejemplo, en personas diabéticas, que nos ha ayudado mucho para poder encontrar esos bordes fuertes. Por ejemplo, aquí fue la definición a un quiste, por ejemplo, un pseudoquiste pancreático, en el cual lo que hace el médico es obtener la imagen, procesarla, y después, con un aparato relativamente sofisticado, encontrar más o menos cuánto es el área del tumor. Nosotros podríamos obtener la imagen, resaltarla por medio de un detector fraccionario, aplicar algún algoritmo simple de conteo de cajas, y podríamos encontrar cuál es el área de nuestro borde. Por ejemplo, el médico especialista reportó 4 centímetros cuadrados del tumor. Nosotros, siguiendo el algoritmo que nosotros presentamos, presentamos, bueno, tenemos un área de 4.2 centímetros. Prácticamente es la misma, ¿no? Si nosotros hacíamos esto desde el punto de vista clásico, obteníamos más o menos 6 centímetros, 6.5 centímetros, que era ya mucho lo que nosotros estábamos considerando como el área del tumor. Los equipos que hacen este tipo de diagnóstico son caros y generalmente son invasivos para el paciente. Y la propuesta que nosotros estamos desarrollando, pues no, simplemente necesitamos una imagen simple, aplicamos nuestro detector y luego ya con un algoritmo muy simple de conteo de cajas podemos obtener algo bastante cercano a lo que es lo que el médico nos está reportando. Otra aplicación también, por ejemplo, fue la aplicación del modelado de nanotubos de carbono. Estos son interesantes porque tienen propiedades notables y posibilidades extraordinarias en la parte térmica, por ejemplo. Permiten medir conductividades térmicas a temperaturas moderadas, tienen algunas aplicaciones mecánicas bastante interesantes y propiedades eléctricas que nos permiten el transporte de corriente eléctrica. Entonces, nosotros aquí lo que hicimos fue, bueno, aplicar una ecuación y tratar esta ecuación que tenemos aquí en derivadas parciales y tratar de ver qué sucede cuando nosotros la generalizamos desde el punto de vista fraccionario. Queremos ver si somos capaces de encontrar algunas propiedades interesantes que nos permitan más adelante poder utilizar por ejemplo para el transporte de electricidad, ver qué otras propiedades podemos encontrar. Bueno, al aplicar entonces nuestras derivadas fraccionarias, pues encontramos, si pueden ver aquí, soluciones bastante complicadas. Son soluciones muy, muy complicadas las cuales nosotros tuvimos que aplicar una transformada de Fourier, luego regresar a la parte inversa por medio de una transformada de Laplace y bueno, encontramos una solución basada en series que es bastante complicada y lo mismo podemos hacer para distintas propiedades que nosotros quisiéramos ver en particular, por ejemplo, la deflexión y algunas otras propiedades y podemos ver qué es lo que sucede cuando nosotros variamos algunas de las propiedades y el orden, vemos algunas características nuevas que nos permitirían seguir explorando qué sucede más allá con estos nanotubos de carbono, por ejemplo, qué más podemos ver, la capacidad corriente, la capacidad de deflexión, en realidad desde el punto de vista clásico estamos limitados a eso, el punto de vista fraccionario me puede decir, ¿sabes qué? si hay un poquito más que pudiéramos desarrollar nosotros, y bueno, así pasa con las variantes de temperatura, la presión y con algunas otras, este fue un artículo bastante interesante que ya se publicó en colaboración con un investigador que está en Vietnam y bueno, pues la idea era eso, ver qué era lo que sucedía cuando nosotros aplicamos esta generalización a esas ecuaciones de manera muy particular, bueno, pues de mi parte es todo, estamos un poquito limitados en el tiempo, pero muchas gracias por su atención, gracias. Muchas gracias doctor por su intervención, muy bien, continuando con nuestro programa de esta mesa de conferencias, le cedo la palabra al doctor Ezequiel Contreras y al doctor Mauricio Torres con su ponencia metodología para tiempos de cobranza en la recuperación de documentos por cobrar, adelante. Muy buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Yo creo que sí, bueno, pues este trabajo lo estuvimos trabajando aquí el doctor Ezequiel quien es una empresa comercializadora y bueno, estamos proponiendo una metodología que estamos a describir de manera puntual, ¿no? pero bueno, en resumen, nuestro trabajo trata de lo siguiente, observando y bueno, teniendo en cuenta que en muchas áreas de negocios el control de los documentos por cobrar o cuentas por cobrar juega un papel muy importante para la contabilidad y las finanzas de las empresas, fundamentalmente en los sistemas contables y financieros. de hecho, bueno, en el sentido de que el incremento pues del poder adquisitivo de las personas y la búsqueda de una óptima satisfacción de sus necesidades pues genera que cada día pues los consumidores opten por solicitar opciones más fáciles, ¿no? para poder adquirir los productos que les vaya haciendo falta. Teniendo una repercusión directa en los productores quienes pues de cierto modo buscan la forma de satisfacer a los clientes tanto fijos como potenciales, ¿no? Una de las opciones más utilizadas a nivel mundial pudiéramos decir es el otorgamiento de créditos que han o que permiten que las empresas pues logren incrementar en cierto modo el nivel de sus ventas pero un contrapunto digamos pues se tiene que se generan cuentas por cobrar o cuentas de cartera vencida también lo podremos llamar de ese modo debido a que con crédito no se tiene una recuperación inmediata del efectivo entonces la gestión de cobranza pues tiene como objetivo pues administrar la forma en la que se puede proceder a la recuperación del dinero otorgado a crédito por la compra de productos ofertados ya sea por la empresa o una correcta gestión de cobranza pues ayudaría pues de manera efectiva impactaría pues en la rentabilidad de las organizaciones y bueno en ese sentido este bueno pues hemos nosotros este observado ahí al menos en esta empresa este echado a andar una metodología que nos pueda principalmente este agilizar o bueno ahorita vamos a definir objetivos este para que se implementen este acciones que permitan este obtener esta o controlar pues de cierto modo las cuentas por favor como justificación de nuestro trabajo basándonos en el hoy por hoy de que las estrategias de cobranza pues están basadas principalmente este en tipos que van de 30 60 este 90 días para la liquidación de documentos es una buena estrategia este generalizada a un solo parámetro para todo tipo de clientes y bueno lo que nosotros hemos en lo que nosotros nos hemos centrado prácticamente es en aquellos clientes que de pronto tienen la facilidad de pagar sus cuentas con anticipación quienes anticipan entonces basándonos en poder este estandarizar este y que cada cliente podamos nosotros pronosticar en el momento en el que van a hacer sus en el que pueden pagar sus cuentas dar un servicio en el que también tanto los que pagan de manera anticipada como los que pagan muy puntual o posterior a la fecha acordada este implementar ahí ciertas acciones a segmentar pues el comportamiento de los pagos de algunos clientes por eso nos hemos trazado algunos objetivos este en este trabajo en el cual pues puedo mencionar estos cuatro primero parametrizar el comportamiento de los clientes en su liquidación de cuentas por cobrar definir acciones de seguimiento puntual para los documentos por cobrar mejorar la recuperación de cartera vencida no implementando acciones preventivas con un este preciso servicio al cliente y pues bueno finalmente estandarizar el comportamiento del pago de los clientes y para lograr estos objetivos pues hemos optado por utilizar aplicar algunas técnicas de calidad para el control estadístico pues la estadística a final de cuentas empezamos con un muestreo estadístico es decir hacer un análisis descriptivo de los para determinar el comportamiento de los pagos de los clientes este y posterior a ello pues implementar herramientas de control para tomar acciones no de poder segmentar lo que les comentaba al principio con ello pues este aquí con apoyo del doctor Ezequiel quien es el que está adentro de la empresa apoyando este para la aplicación de estas técnicas estadísticas en una en un problema real pues en este caso este basándonos concretamente en las cuentas por cobrar pues nos va a describir un poco sobre la metodología que hemos nosotros queremos proponer ok entonces hablando sobre la metodología se hace un análisis histórico para efectos de simplicidad en este trabajo se hace por un año y lo que se hace es segmentar mes a mes la liquidación de cuentas en la siguiente gráfica les voy a explicar el ejemplo aquí tenemos por ejemplo 12 facturas registradas en el año 2017 para un cliente entonces suponiendo allí estamos considerando el mes de liquidación noviembre no quiere decir que las facturas se hayan emitido en noviembre quiere decir que en noviembre fue que se pagaron y las facturas tienen un total de liquidación como se muestra allí en la séptima columna entonces la idea ahora es parametrizar esto y encontrar el comportamiento del cliente en la siguiente gráfica en la siguiente tabla les mostramos el ejemplo que vamos a analizar en esta sesión consideramos tres clientes y esos son los documentos que fueron analizados entonces si por ejemplo nosotros nos fijamos en el primer en enero 2019 con el cliente uno el valor que dice allí de 17 es el promedio de días de liquidación de todos los documentos que pagaron en enero y así sucesivamente para cada uno de los meses del año para el cliente uno cliente dos cliente tres entonces como mencionaba Mauricio lo que se hace ahora es identificar cuáles son los límites de control de cada uno de estos clientes en la siguiente gráfica podemos observar cuál es el comportamiento del cliente mes a mes y con esto definimos cuáles son sus límites de control que es su promedio su límite de control superior y su límite de control inferior identificamos los del cliente dos cliente tres y empezamos y empezamos a identificar cuáles son los patrones de comportamiento de pago de cada uno de los clientes entonces la siguiente etapa es definir criterios los criterios nos sirven para emprender acciones específicas dependiendo del punto en el cual se encuentra un documento que no ha sido cobrado entonces con la metodología con una metodología simple vamos a definir una metodología de seis sigma donde el promedio es el límite central y los límites de control superior inferior son tres sigmas hacia arriba y hacia abajo con esto podemos definir cuatro etapas en las cuales se puede encontrar un documento que no ha sido cobrado cada empresa puede definir la forma en la cual los va a nombrar en sí es la metodología para dar el seguimiento en este caso estamos definiendo cuatro que son reciente normal retrasada o excedida ¿sí? entonces al definir esto podemos nosotros analizar el comportamiento de los documentos que no han sido cobrados entonces considerando los límites de control que se vieron que se vieron en las gráficas anteriores en las gráficas 1 2 y 3 que corresponden a los clientes 1 2 y 3 podemos identificar los documentos que se muestran aquí que son documentos que no han sido cobrados y definir una parametrización como se muestra allí en la columna 6 y con esto dar el seguimiento que buscamos ¿sí? entonces ¿cómo funciona esto? ¿qué es lo que podemos observar? no sé si lo alcanzan a ver la verdad es que en mi computadora se ve muy pequeño pero podemos notar voy a mostrar la gráfica anterior la tabla anterior y les voy a comentar lo que observamos podemos notar algunos casos en que los días que lleva un documento abierto para clientes distintos pueden ser muy diferentes y aún así aplica la misma acción ¿sí? ¿qué significa esto? tenemos clientes que se pasan un poco más en sus días de pago mientras que otros lo hacen muy rápido pero no quiere decir que estén muy desfasados simplemente que un cliente tiene otros hábitos de pago y el otro tiene hábitos de pago más deseables más cortos entonces toda esta metodología nos sirve para identificar procesos en los cuales yo puedo utilizar puedo caracterizar un cliente con una misma acción a pesar de que otro cliente todavía no cae en ese criterio si al nosotros poder limitar lo que son el comportamiento del cliente también las acciones van generando que los clientes modifiquen sus criterios de pago y por lo tanto nos permite controlar mejor lo que es la cobranza de nuestra empresa y también hacer que el cliente nos pague cada vez más rápido entonces bueno la verdad es que esto nos ha servido mucho en dos direcciones una de las direcciones principales es tener bien una buena medición de de la cobranza una segunda ventaja que hemos obtenido con esto es una mejor atención al cliente muchos de nuestros clientes incluso han optado por pagar antes y nosotros también generar nuevas políticas como por ejemplo políticas de pronto pago que otras empresas manejan hacia con nosotros y nosotros empezar a realizar ese tipo de políticas hacia los clientes sería todo gracias muchas gracias a los dos doctores por su intervención con ustedes damos fin a esta mesa para dar pie a la sección de dudas y comentarios de nuestros asistentes estas preguntas las podrán exponer mediante el chat señalando puntualmente hacia quién va dirigida su intervención agradecemos mantener la prudencia muy bien tenemos la primera pregunta dirigida para el doctor David Ayala nuestro primer ponente nos preguntan cuál es el beneficio que se obtiene de implementar estos métodos en la actualidad y cuál es la diferencia con los anteriores sí bueno la 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 ventaja de implementar nuevos métodos pues es mantenerse en la evolución de la industria en general este las industrias en otros países me refiero más bien internacionalmente entonces se mantiene los estándares cada empresa busca cumplir con un estándar de calidad con un registro un proceso una certificación para hacer esas certificaciones tienes que ir cambiando los métodos con los que tú haces un muestreo tienes que ir cambiando la la estadística se mantiene igual la estadística es la base pero la manera en la que analizas los procesos en la que seleccionas la muestra los tiempos en los que seleccionas la muestra tiene que ir cambiando e ir de la mano con lo que se hace internacionalmente esto obviamente el principal objetivo es mantener o mejorar la calidad de los productos o servicios que ofrece la industria pero siempre está también el objetivo de mantenerse en línea con los estándares de calidad obviamente va de la mano si tú buscas un estándar de calidad internacional un registro internacional pues bueno eso también obviamente significa que tú en tu empresa o en tu industria estás produciendo productos de calidad en cuanto a las diferencias pues es eso la manera de procesar los datos es distinta se usan software más especializados se usan herramientas más especializadas para analizar los datos obtenidos de la estadística la estadística se ha mantenido relativamente igual la base de la estadística el tipo de problema el tipo de procedimiento se mantiene igual pero el procesamiento de datos es lo que ha cambiado más se usa software más especializado que procesa más datos en menos tiempo nada más eso muchas gracias doctor tenemos una segunda pregunta estaba dirigida para el doctor Francisco Gómez nos pregunta Arely Martínez ¿qué recomendaciones nos podría compartir para enriquecer la enseñanza del cálculo en la modalidad virtual? les doy la palabra híjole pues desde el punto de vista virtual es bastante complicado porque pues bueno si de por sí estar ahí enfrente de ellos se nos dificultan mucho las cosas yo doy clases por ejemplo de matemáticas avanzadas donde me toca ver la parte de cálculo fraccionario un poquito cálculo fraccionario aparte el cálculo ordinario ecuaciones diferenciales a veces es complicado porque los alumnos no tienen sus bases muy claras bueno esto desde el punto de vista del posgrado de la maestría desde el punto de vista de la licenciatura pues también porque no me ha tocado a mí impartir estas clases pues generalmente lo que hago es tratar de dejarles algunos ejercicios anterior a la clase para que ellos empiecen a revisarlos empiecen a familiarizarse con el tema una de las ventajas que tenemos ahora es que podemos hacer uso pues del software para poder ver algunas soluciones o para poder ver algunas representaciones gráficas las cuales les queda un poquito más claro pero pues sí relativamente se complican las cosas yo particularmente lo que he hecho es tratar de utilizar algunas herramientas de classroom algunas herramientas modernas que me sirven para poder resolver los problemas a la par con ellos y empezar a tener foros de discusión a ver dónde fue donde ellos se atoraron dónde es lo que ellos no entienden o cuál es la base que les hace falta desarrollar un poquito más o la competencia que les hace falta desarrollar un poquito más y pues sobre eso empezamos a dejar algunos trabajos adicionales o tener las clases extras para nosotros también o al menos particularmente para mí ha sido muy complicado el pasar de una etapa a una modalidad 100% virtual ¿no? Entonces pues del 100% de clases que marcaba el calendario yo creo que hemos tenido como el 50 o el 60% más de clases ¿no? para tratar de ayudarlos con algunas dudas establecer foros que es algo que a mí me ha ayudado mucho este creamos por ahí grupos de trabajo en los cuales yo les muestro las soluciones de algunos problemas pongo algunos problemas similares y empezamos a resolverlos a la par y ya después nos vamos a algunos problemas ya un poco más diferentes que ellos atacan desde su casa y al otro día en los foros empezamos a ver a ver dónde están las dudas o a ver qué es lo que está pasando particularmente es algo que a mí me ha ayudado sé más o menos por dónde va la pregunta porque si a muchos nos ha agarrado frío esta nueva modalidad de impartir prácticamente todo de manera virtual pero bueno a mí particularmente es algo que me ha ayudado mucho muchas gracias muchas gracias doctor por su atenta contribución a esta pregunta tenemos una pregunta más de nuestros asistentes estaba dirigida para la ponencia del doctor Ezequiel y el doctor Mauricio nos preguntan considerando el tiempo actual de pandemia ¿cómo manejar la cobranza de manera efectiva y flexible? ¿me escuchan? sí doctor se escucha bueno pues yo te puedo te puedo dar la respuesta de forma vivencial yo realmente trabajo en empresa y justamente este trabajo que presento ya lo se venía trabajando en la empresa para poder justamente detectar este tipo de problemas sabíamos que el impacto de las empresas en la cobranza iba a ser importante y teníamos que identificarlo antes entonces estos análisis nos sirvieron para detectar justamente ese tipo de cosas identificar cuando un cliente empezaba a cambiar su comportamiento de pago tener un acercamiento con los clientes de forma preventiva y ver la forma en la cual llegar a acuerdos para que los pagos se realizaran independientemente de si dejábamos por ejemplo de venderles porque no podían comprarnos ver la forma de solventar esos problemas realmente sucedió hubieron meses en los cuales los clientes empezaban a dejar de comprar pero gracias a este tipo de análisis nos pudimos acercar en tiempo a ellos las necesidades de ellos no cesaban realmente no era que no quisieran comprar era una medida proteccionista pero mediante acuerdos logramos que sus empresas siguieran funcionando siguieron habiendo un flujo de los materiales que necesitaban y a su vez ellos tener la certeza de que nosotros tener la certeza de que los pagos se iban a generar entonces fue un aceptar que nuestra cobranza iba a alargarse en tiempo pero mantenerla y en otros clientes simplemente mantener sus hábitos de pago eso nos ayudó también a nosotros para a nivel inventario racionar la forma en la que comprábamos porque por ejemplo si veníamos comprando mucho entonces sabiendo que los clientes iban a empezar a comprar menos empezar a bajar la inversión en inventario y empezar a tener un inventario más justo a lo que los clientes tenían empezar a generar mayores contratos directos con los clientes para que el flujo de sus necesidades no se detuviera y nosotros no sobre excedernos en nuestro inventario entonces la pandemia sí afectó pero justamente con este tipo de herramientas estadísticas nos ayudó mucho a prever y a tomar acciones para solventarlo para nosotros y para los clientes gracias por su aportación doctor este tenemos una siguiente pregunta para nuestro primer ponente el doctor David Ayala nos comentan respecto al área de la enseñanza norma Judith Saeb nos cuestiona que recomienda para enamorar a los alumnos de la estadística y su utilidad les do la palabra gracias más o menos lo parecido a lo que comentaba el doctor Francisco con cálculo estadística no es diferente a cualquier otra materia siempre hay que encontrarle yo creo que una utilidad real explicarles bien tener las bases claras de acuerdo al nivel serán las bases que deberán tener en cuanto a estadística pero en general es aplicarles la estadística en una situación real encontrar problemas que se solucionen con estadística con herramientas que ya habían en la clase como cualquier otra materia en realidad pero es eso encontrarle una aplicación que los chavos investiguen los antecedentes del problema de la situación que en base a esa investigación ellos obtengan con lo visto en clase usar lo que vieron en clase usarlo para solucionar ese problema y ya ellos verán entenderán que la utilidad de esa estadística porque muchas veces batallan en interesarse cuando no ven que les puede servir en cualquier cosa o que les puede servir en cierta cosa en realidad entonces si tú diseñas las actividades tomando en cuenta como objetivo que encuentren un contexto real una aplicación real una solución a un problema real los chavos automáticamente se van a interesar inmediatamente al instante entonces es básicamente encontrar una aplicación real en las actividades que tú le proporciones a los alumnos gracias doctor David por cuestiones de tiempo tenemos una última pregunta dirigida a nuestros últimos ponentes el doctor Ezequiel y el doctor Mauricio nos pregunta Javier Tobá ¿cómo saber cuando un pagare o un documento en la cobranza judicial ha sido alterado? ok ahí me causa un poco de ruido cuando se refiere a cobranza judicial no sé si la palabra judicial realmente aplique no sé a qué ámbito se refiere pero te puedo explicar cómo funciona la cobranza en las empresas los documentos cuando una empresa emite una factura realmente el papel no es lo que vale cuando una empresa emite una factura nosotros tenemos que mandar ese documento hacia un PAC que es aprobado por Hacienda un PAC es una entidad que digitaliza todos los documentos entonces nosotros necesitamos mandar un archivo es un es un xml necesitamos mandar este archivo al PAC el PAC lo registra y él es el que envía ese documento ya sea a nosotros bueno de hecho nos lo envía a nosotros y también se lo envía al cliente entonces no somos nosotros directamente los que emitimos ese documento hacia el cliente nosotros lo emitimos hacia el PAC el PAC lo registra el PAC lo envía nos responde de que el documento fue acreditado y también al cliente de que ese documento se vuelve ya un un documento legal de cobranza hacia ellos no hay forma los PAC justamente esas son empresas los PAC se encargan de validar que todo el documento que estamos emitiendo sea cumpla con todas sus normas si quieres buscar más al respecto busca sobre CFDI actualmente nos regimos con el CFDI 3.0 y todo se maneja a nivel digital como te das cuenta que un documento no es válido porque no viene a través del PAC cuando nosotros mandamos un documento al PAC el PAC nos regresa nos responde con un timbrado electrónico ese timbrado es el que acredita que el documento es legal si un documento no está timbrado no es legal y ningún documento ninguna factura que sea en papel es válida para nada prácticamente no es más que una representación impresa de hecho todas las facturas deben decir esto es una representación impresa eso no es la válida la válida es el XML que se manda el CFDI que mandamos y así es como puedes saber cuando una cobranza es efectiva y cuando no no sé si esto responde a la pregunta muchas gracias doctor nos comenta Javier Tobar que respondió a su duda como les mencionaba anteriormente esta fue la última pregunta con la que cerramos esta mesa de ponencias agradecemos su participación a nuestros ponentes y al doctor así como a los asistentes por su atención y tiempo recordándoles el llenado de la encuesta de satisfacción a la cual tendrán acceso por medio del link que se les está compartiendo por medio del chat este requisito para la entrega de constancias hasta pronto